El Eurotúnel ya funciona con normalidad después de haber permanecido cerrado horas como medida de seguridad. La situación ha sido caótica y cerca de 3.000 inmigrantes, los que esperan en Francia para pasar a Reino Unido, han intentado colarse en los camiones. Instituciones Penitenciarias ha enviado a tres inspectores a la cárcel de Alcalá de Guadaira en Sevilla para que investiguen si Isabel Pantoja está recibiendo un trato de favor. Hoy empezarán a tomar declaración a los 56 funcionarios que denunciaron que la dirección les exige que traten a la cantante como si fuera un huésped de un hotel. La noche de San Juan deja un herido grave en Madrid, un joven que ha caído en una hoguera y tiene quemaduras en el 15% de su cuerpo. Pero en general la fiesta ha transcurrido sin grandes incidentes en toda España. En Valencia, más de 70.000 personas se han reunido en la playa para cumplir con el rito purificador del agua y el fuego. Dos de los británicos más famosos, el exfutbolista David Beckham y la reina Isabel II, han cenado juntos. Ellos son hoy algunos de nuestros personajes del día. También la actriz Elsa Pataki, que junto a su marido ha participado en una expedición submarina en Aguas de Malta. Y el Papa Francisco, que ha tenido una visita muy especial. Remiten las fuertes tormentas que en las últimas horas han descargado sobre buena parte de España. Poblaciones de Tarragona y Murcia quedaron cubiertas de blanco por el granizo. En Madrid cayeron ramas y cornisas y en pueblos de Castilla y León las calles se convirtieron en ríos, como en Santa María de Huerta en Soria, donde el agua reventó los muros del cementerio. La provincia de Teruel sigue hoy en alerta. El gobierno estudia la restitución de la paga extra y los días libres suprimidos hace ya tres años a los funcionarios. Se está valorando incluso la posibilidad de una subida salarial, la primera desde 2010. El viernes, cuando el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto para el próximo año, sabremos si hay presupuesto para hacerlo. No es su primer acto oficial juntas, pero sí es el primero en el que las dos reinas han tomado la palabra. Y ambas, doña Leticia y doña Sofía, han sido especialmente cariñosas entre sí, con sus gestos y también en sus discursos. Con Fórmula Students, estudiantes de ingeniería que en sus ratos libres participan en una carrera muy especial entre alumnos de todo el mundo. Diseñar y construir un auténtico monoplaza que luego ganen los circuitos. Después del verano sabremos quién se sube al podio. Cara a cara también entre el presidente del gobierno y el portavoz de Ciu en el Senado, que ayer actuó ya como portavoz solo de Convergencia Democrática. Josep Lluís Cleries acusó duramente al gobierno de atacar a Cataluña. Rajoy asegura que su partido ha intentado saltarse la ley y que sus actitudes están cada vez más alejadas de la moderación. Cristina Cifuentes será investida hoy presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos. En su discurso, la candidata popular habló ayer de su proyecto para la comunidad y marcó distancias con sus predecesores en el cargo, también del Partido Popular. Buscamos más datos. John Aristimuño. Hoy los ministros de Economía de la zona euro se vuelven a reunir para tratar de cerrar un acuerdo con Grecia que desbloquee el pago del último tramo del rescate. Y a diferencia de otras ocasiones, esta vez hay optimismo y gracias al cambio de postura del gobierno heleno. Nos vamos hasta Bruselas. Guillermo Pascual, buenos días. Aumenta la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, Washington va a desplegar tanques en siete países que formaron parte o estaban asociados a la Unión Soviética y que ahora son miembros de la OTAN. Es, dicen, la respuesta al expansionismo de Moscú en Ucrania y al refuerzo de su arsenal nuclear. Los jugadores de la selección femenina de fútbol le declaran la guerra a su entrenador. Aseguran que su actitud déspota y machista es inaceptable y piden su cese de inmediato. Escuchen los comentarios que aseguran estarían soportando durante años. El verano ha comenzado con fuertes tormentas, algunas con consecuencias tan desastrosas como esta. En cinco minutos después de los deportes les contamos qué es lo que ha pasado en la localidad soriana de Santa María de Huerta y en otros muchos lugares de toda España. Y a pesar de la lluvia, esta noche ha sido mágica. Enseguida les invitamos a recorrer los principales escenarios de la noche de San Juan. Y en nuestros nombres del día verán qué famosa mujer ha recibido a David Beckham. Sabrán qué tienen en común estas cosas.